Desde que tengo memoria, siempre me ha gustado escuchar a mi abuela. Las violetas, flor poderosa que en estas selvas das al ambiente tu rica esencia. Dime, violeta, ¿por qué te ocultas bajo las hierbas? A ella le gusta la poesía, la memoriza, la hora y la canta. Yo le decían las poesías y a veces me decían, yo le doy tanto y usted me prepara una poesía. Bueno, listo, sí, pero si me da 500. Porque veladas en la modestia son más hermosas nuestras ofrendas. Todas las almas que son discretas hacen lo mismo que las violetas. Ha amasado ya tantos versos que es difícil no recordarla en las rimas, en las palabras o en las violetas. Yo intentaba poder decir las canciones, entonces me he inventado otro pedacito. Y a mí me han dicho que escriba porque tengo una memoria muy buena para las poesías que escriba. Y era, toma mi corazón. Tu visión hermosa de mi pobre cuna, tu dichoso ensueño de mi juventud. Oh, flor de las flores, bella cual ninguna, con rayos de luna, quiero que amorosa me amortajes tú. Yo no soy buena memorizando, orando ni mucho menos cantando, pero también me gusta la poesía. Bueno, vamos a colocarlo y repito.